Vivo en el oriente de Cali, en un barrio que se llama Puertas del Sol, Sector 4. Soy Carolina Arroyo, una mujer berraca y de puro corazón. Siempre soñé con salir adelante, buscar nuevas oportunidades en otro lado. Entré a trabajar a la alcaldía como aseadora. Hoy en día ya estoy en la parte de auxiliar administrativo. Espero seguir, ser una comunicadora social. Le he puesto el corazón y el alma a salir adelante porque tengo un futuro en sacar a mi familia adelante, en darle lo mejor y ser una mujer emprendedora. ¡Gracias!